Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Miguel y vamos a divertirnos un rato con el Zelda, el Tears of the Kingdom. Estoy aquí otra vez. Vamos a ver... Ah, es verdad, lo de... Tengo que ir a pasar por el... Por la huevita esta, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Vale. Vale. Ok, ok, ok. Vale. Veo ahí un bichejo. Ya me ha visto, pretendía... Vale. De madera y esto, garrote sencillo. Lo que sí... Esto, por si tengo que romper algo más... Vamos a ponernos... Esto. Para que caben más objetos en la alforja. Mira, lo que... Vale. Lo que sí, vamos a poner esto. Vale. Cogemos esto. Y tenemos ahí otros dos. Luchan entre ellos. Mira que bien, luchan entre ellos. Ah, que me falta otro. Pero ¿por qué no me lo marcas? Vale. Cogido. Vamos a coger también esta seta vigorosa. Hay aquí más setas. ¿Cuántos daños les hacen las flechas? Eh, que me lanzan piedras. Qué perros. Mira, ¿tú muerto? Eh, que aquí tengo a otro. Tamanico con tablón. No me interesa, ¿no? No había visto este cofre. Vamos allá. Hoja de recluta. Vamos a quitarnos... Este. Mira, esto está bien. Antes no se podía hacer esto. Esa manera de descartar mola. Aquí no hay nada, ¿no? Nada. Aquí creo que no me queda nada más. Hemos venido ya por aquí. Esto no parece que necesite nada. Vamos por acá. Nuevo lugar. Cueva del estanque. Semilla luminosa. Vale. Vale. Ojo de Kise. ¿Con el hacha romper esto? Pues sí, venga. Tengo bastantes hachas. No se rompe. Tiene que ser con el... ¿Cómo se llama esto? Tiene que ser con el hacha romper. Tiene que ser con el hacha romper. No se rompe. Mira qué sorpresa más grata. Emblema del fantasma. Extraño cristal que dejó Atrás un fantasma El misterioso ser Que habita en las cuevas Emite un ligero brillo azulado Y al verlo Te entran ganas de conseguir más Vale Aquí esto se puede romper Pero claramente no lo puedo No puedo romperlo Con nada ¿Un pedrú? No me sirve de nada esto Gran semilla luminosa Vale Un ala Un cofrecito Aquí por la cara A ver que tiene Mira Una toquita Al fin me puedo vestir Vamos a ver Aquí vamos Ya vamos con una toquita Al menos Voy a pecho descubierto Las balsas Te permiten cruzar Al otro lado Que permiten cruzar Al otro lado Se han roto Te toca Esperar por el momento Hasta ahora Hasta ahora Este era el punto principal Desde donde Se transportaban Todo tipo de recursos Hasta el otro lado Dentro de lo malo Me parece que al menos Los artilugios Zonan No han sufrido Ningún desperfecto Ah ¿Nunca has oído hablar De los artilugios Zonan? Son un elemento Imprescindible Para la vida En esta zona Verás Los artilugios Zonan Son estos objetos De color verde Este de ahí Por ejemplo Es una cubina Al golpearla Se activa Y genera Una corriente De viento Los artilugios Zonan Ofrecen Todo tipo De posibilidades Así que Nos servimos De ellos Según nuestras necesidades Para poder Emplear los artilugios Zonan Se requiere Se requiere Energía Es decir Una batería Ah Peo que ya dispones De una batería Menos mal De todos modos Te explicaré Ciertas cuestiones Por si acaso La batería Almacena La energía Necesaria Para utilizar Los artilugios Zonan Cuando No esté en uso La energía Se irá regenerando De forma automática Procura utilizarla Continuo Si no quieres Quedarte sin Energía Cuando más La necesitas Y ahora Que eso Ha quedado Claro Solo nos falta Procurar Una balsa En condiciones Vale Por muy útiles Que resulten Los artilugios Zonan A veces Sirven de poco Si no Se usa La creatividad Vale Las balsas Están rotas Y no hay nada Que pueda hacer De modo que Me limito A descansar Por el momento Vale Lo mismo Que haces No quiero empujar Me hace falta En la orilla Coge algunos De los genzajites Como voy a poder Descansar Cuando ocurren Cosas así Vale He visto ahí Al grandullón Así que Nada Más armas Esto no me interesa Tenemos que hacer Esto Y combinación Venga Coge el tronco Ah no Com No Combinación No Claro Necesito La ultramano Tenemos que girarlo Me voy a Creo que va a ser Lo que más me va a costar Lo de la ultramano ¿Por qué no hace acoplas? ¿Puedo usar Este tronco? No puedo usar Este tronco No 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 Cago en remar Primero Creemos Los golems Y luego Vienen Los diversos Cometidos Los cocineros Los carpinteros O sea Existente Golems De todo tipo En algunos casos Llegaron a adquirir Un conocimiento Incluso Mayor Que el nuestro Sobre ciertos Aspectos De este modo Pudimos aprender mucho a través de ellos. Te aconsejo que escuches siempre las sabias palabras. Podrían revelarte muchas cosas que desconoces, ¿vale? Lo vamos a acoplar. Detectes peligro antes de nada, tío. Vale, con cuatro debería ser suficiente. Sólo con tres. Esto se les puede acoplar, pero tendré que girarlo, ¿no? Entiendo que si quiero que acoplarlo ahí. Un poquito aquí. Una buena balsa, ¿eh? Me estoy montando. La cuestión es que sólo tengo una batería, no sé para qué me llevo dos de estos. Uh. Pez. No puedo. ¿Puedo cogerlo? ¿Se podía coger así? Sí. Vale. No sé si debo llevarme dos. No, ahora que lo pienso. No, ahora que lo sé. Esto sabe a dónde me llevo. Anda, me llevan un cofrecito. Y puedo matar desde aquí a este. A ver, con la caída de pluma... ¡Ah, tardo mucho! ¡No! ¡Me mató de una! ¿En serio? ¡No, tío! Voy a intentar, claramente. ¿Y desde dónde? Dime que desde donde he llegado. Por no cubrirme. ¡Cachis! Ah, vale, perfecto. Vamos a alimentarnos un poquito. Y ahora que me tomo, me tomo. De estas que tengo 11. No sé. 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 Un poco escudo que se me ha roto. ¿O qué? Ah, porque es un... Uno de estos de dos manos, tío. No me he dado cuenta. Un 30 Y si eso me vuelvo a curar. Y si eso me vuelvo a curar. IN ¿Esto cura? No, esto no cura. Vamos a tomar una de estas, otra de estas, otra de estas, otra de estas... Vale, ¿y esto qué está protegiendo? El cofre este. Mira, vamos a subir por aquí. Primero de todo, vamos a traernos. Llego. He saltado demasiado pronto, ¿no? Me he liado. Estupendo y maravilloso. Subo por este árbol... ¿Llegaré? Hay un cofre ahí, ¿no? Y de aquí no puedo. Ay, la madre del cordero, la que he liado pollito. La parabela en este juego no existe. No, me caigo, tío. La parabela, tío. ¿Y aquí me podré quedar? No, no... No. 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 desde aquí no puedo. La madre que me parió. ¿Tiene que hacer esto para coger este cofre? Creo que no, ¿no? Para un ámbar. No me lo puedo creer. Vale, ¿y ahora qué? ¿Tengo que subir ahí? Tendré que subir aquí arriba. Pero tenía que cruzar esto. No entiendo muy bien el porqué de hacer todo esto, la verdad. Por aquí no tengo que subir. De aquí vengo. Esa parte vengo. Si eso tendré que venir para ahí arriba. Bueno, ahora tengo que subir por X. Porque si no... Si no, no puedo llegar otra vez a donde estaba, pero de la cueva. Básicamente. Bueno, espera. No. Te caigas, no te caigas. Recupera. Vamos, Link. Tú puedes. Unas setitas que nos llevamos. Nunca sobran. Lo que necesito es cocinarlas. Vamos allá. A setas, voy a cogerlas. El animal me da igual. No quiero... No quiero matar al animal. Encima de este arbolito. Y aquí sí hago lo de... Era lo de combinar. Era lo de combinar con esto. Aquí. ¿Esto qué? ¿Qué es esto? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Gracias. Mira, no me esperaba... No estaba pensando yo en Nuskolog. Ahora mismo, cuando hice esto. ¿Qué suena ahí? Ah, que suena siete. Vale. Suena como el relojito. No, tío. Quería caer al agua. Venga. Con el Nuskolog. Ay. Dos muertes ya. Dos muertes. Haciendo nada. Venga, quiero hacer el... recorrido. El último templo. Antes de... de cualquier cosa. A ver, ¿dónde está el agua? No, claro, ¿cómo he muerto? Me cago en... en todo lo cagable. Qué combino con... Qué combino con... A ver. ¿Eh? ¿Funciona así? ¿En serio? Alucino. Vale. Pero tendré que... Pero tendré que... Esto... Eh... Gírate. Así. Y engánchate. Vaya acoplamiento. Pero bueno. Debería poder llegar... A tanto. Y ahora... Con esto... No funciona así. ¿Funciona esto, tío? Bueno, vamos a coger esto. Pensé que esto... Me serviría. Se ve que me confundo. Y... Bájalo. Acoplamiento. 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 Vale. bueno es más sencillo de lo que pensaba vale las baterías tampoco tampoco hay que estar poniendo, quitando o hacer puzzles con ellas parece sencillo vamos a cocinar aquí unas setitas vale hablas en esta zona tan montañosa las rutas son muy escarpadas por lo que es vital saber adaptarse al entorno de ahí que mi labor consista en informar a quienes saben duren por el sendero sobre las directrices de la montaña quieres que te las explique si cuéntame excelente bien al recorrer el sendero de la montaña de montaña es importantísimo saber valerse bien del fuego al encender una hoguera podrás aprovechar para cocinar y calentarte una hoguera te recomiendo que vale pegar el pedernal para encender el fuego basta con colocarlo en un montón de leña y golpearlo con un arma metálica o una que lleve incorporada una piedra vale también puede emplearse otros métodos pero quizás sea más práctico familiarizarse primero con los básicos deseas que comparte contigo de cocina no vale ahora quiero quiero cocinar voy a tirar esta y me cojo esta espada oxidada hay alguna piedra aquí me compensa que manía tengo de darle a esto con pedrusco vale y de esto pan doble antes en esas podía podía cocinarse sin más cuando tú te acercabas le dabas a cocinar la maestra no mierda vale aquí se necesita una bombita que todavía no podemos hacer explotar nada parece vale el agua desaparece la rana tendremos que lanzarnos por ahí vamos a hay más ahí vale vamos a cocinar cositas que tengamos aquí pasfosas para cocinar cositas para coger que se quedan mucho en el fuego se que me queman es verdad vaya liada coger cogemos esto esto vale vamos a curarnos primero estoy pensando yo que me voy a curar un poquitín macho me da de una tope hay nadie que me cure un poquitín es la bomba tío que malo soy y y y y y y y Vamos a darle con este de Piedrusco. Su madre. Vamos a curarnos. Qué mal se me está dando. Ahora entiendo por qué la gente se puso justo antes a jugar esto. Ahora entiendo muchas cosas. Espada con tronco, espada osidada, flechas... ¿Hay más flechitas por aquí? No veo nada más brillar. Vamos a ver qué hay en el cofre. ¿Qué me otorgas? Ah, un ópalo. Está bien. Pero no es lo que yo deseaba. No, si eso coge un hacha, ¿no? ¿Qué manía? Con... Manía tengo con el silbar, tío. Me confundo siempre. Y nada más, parece... Nada más por aquí. A ver... Tengo que entrar en la cueva. Y entiendo, igual mal entendido, que lo ideal es esto, acoplarlo aquí, aquí. Y esto lo giramos tal que aquí. Entiendo que la semilla luminosa es para ir en estos casos, pero ¿con qué combino la semilla luminosa? ¿Con esto? Las he cogido, así que cagada por mi parte. Ah, semilla luminosa. A ver... Uh, se queda ahí, bien, 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 bien. No puedo volver a cogerla. ¡Epa! Hubo una gran idea, pero... No hay más vías, así que nada. Espera un momento, por favor. Con el excavador. A ver, tengo algo aquí con el televantos. Esta cueva está particularmente oscura. Ahora, si quieres acceder a la mina, necesitarás de... De algún modo... Disponerse... Ya tengo. Vale, así que te ilumine. Flores, ta, ta, ta. Vale, así, antaño. Vale, esto es lo que acabo de hacer, básicamente. Llegar a una compañera, así tal. Vale. No veo nada que coger. Ni nada de lo que defender. Este tiene pinta de que se puede romper. Vamos a intentar romperla. ¿Qué se atrope? Sonaino. Sonainio, perdón. Vale. Esta habrá que coger por un tubo, porque seguro que en alguna misioncita secundaria te piden muchos. ¿Qué haces? Te voy a golpear. Vale, 19. No son muchos, pero... Me llegarán... Tengo alguna espada. Y vamos a combinar... También... Con el escudo. Para protegerme. Eres demás man. Cien. Bueno, no es especial. Los chicos cosidarios están enfermo. Vengas en cambio. . Ciencias, pero su compañera dijo de esta mañana ha recordado el compensation. a ver que me cuenta este oh cielos necesito refinar ese zonario, supondría un problema para mi si te lo llevara el zonario desconoces que es es un mineral especial que se extrae de las entrañas de la tierra en esta isla se puede excavarse cierta cantidad más únicamente en esta cueva nuestra civilización prosperó al refinarlo, para transformarlo en todo tipo de materiales refinar consiste en fundir zonario en un horno procesarlo y convertirlo en materiales útiles ahora que lo menciono los materiales refinados estarán listos muy pronto, aguarda un momento, te lo ruego vale claro, si no hablas con él, te lo pierdes disculpa la espera te explicaré cuáles son los materiales que se obtienen tras el proceso de refinado esferas energéticas proporcionan la potencia necesaria para que funcionen los artilugios zonan cristales energéticos albergan esa misma energía en estado sólido por así decirlo esferas energéticos albergan esferas energéticos albergan esferas energéticos albergan en estado sólido por así decirlo su principal uso es como material para las baterías he dispuesto los materiales procesados en el estante de aquí al lado puedes echarle un vistazo tranquilamente me los puedo llevar ah necesitas cuántas edades quieres quiero todas no vale son de los míos me voy a llevar cuatro rato hecho eh otras cuatro rato hecho vale vamos a tirar una aquí si no no veo donde estoy igual me podría llevar alguna más vale eh no te dejas ni uno qué es esto por favor no toques eso eso has olvidado las cápsulas qué cápsulas veo que se te han olvidado las cápsulas o quizás no sabes lo que son en cualquier caso te explicaré los artilugios zonas que se han eh almacenado para poder transportarlos como parece que no tiras ninguna te prestaré algunas que me son vale con turbinas y podrás sacarlas de la cápsula si necesitas generar viento en cualquier momento hay una gran variedad de artilugios zonas que resulta vale de utilidad vale diferentes situaciones eh y como sé que son muchos los que olvidan eso solo puedo estar pendiente de los que te he entregado eran los últimos que tenía intenta que no se te vuelvan a olvidar vale vale ok aquí nada más puedo subir ahí eh me dejarán subir ahí puedo subir por esta piedra hasta ahí a ver si hay algo por casualidad igual hay un cofrecito ya sabemos que aquí hay que comerlo todo igual me como los mocos y efectivamente me voy a comer los mocos porque parece que aquí no hay nada sal de aquí anda me haré mucho daño si me tiro ahhh ah mira podemos ah no que lo que quiero que manía tengo Baja Y en la alforja Vaya, está bien que te puedas llevar esto Pero al final, eh ¿Por qué no se enganchó? Ya solo se pueden A ver, quédate quieto Y ahora Necesito Esto Para desacoplar Hago así Me caigo Y lo cojo ¿Y cómo me lo almaceno? No me ha explicado Cómo almacenarlo ¿No? Cerca, te alejo Bueno, a ver qué me dice el grandullón Rauru, cuéntame La campana del templo del tiempo Suena a horas fijas Durante el amanecer y el ocaso Tanto los golems Como yo Nos despertamos y damos finalizado el día Con su sonido También Sonaba en ciertas ceremonias Que se celebran Durante generaciones En cierto modo Es como el latido Del corazón de esta isla Cuando observo el templo Y suena la campana Siempre me invade La nostalgia Vale Muy bien Joder, qué manía No voy a poder llevarme Nada, ¿verdad? De estas chiquititas Vale, vamos a Coger comidita Que veamos por aquí Veo también ahí Otras Vale Para ahí abajo No voy a bajar Todavía Eso es lo de los coloc Que hice antes Esto tal No voy a bajar Porque tengo que Subir Esto qué Tendré que hablar con este Se ha confirmado El funcionamiento Del generador De artilugios Los datos indican Que hoy alcanzaremos Nuestra cuota De producción De cápsulas ¿Querías utilizar El generador De artilugios? Ya casi He alcanzado La cuota diaria Sírvete del ¿Qué generador? Este aparato Es un generador De artilugios Emplea ciertos Componentes Como cuernos De gole No esferas energéticas Para producir Cápsulas Vale Para procesar Componentes Basta con Sostenerlos Sostenerlos en la mano Sostenerlos en la mano Y depositarlos Tras haberla sacado Con todo En los generadores De artilugios Puede obtenerse Gran número De cápsulas Vale Vale Quiero ir con mi amigo Mierda Vamos a coger El de madera Este No sirve El coloc Ahora ya podemos Llevarlos Estoy cansadito Para poder Poder Vale Vamos a hacernos Vamos a hacernos Cositas Mira Ahí parece Como Una especie De Boss Espera Los unifico Aquí Y ya lo llevo Hecho Porque esto Si que es fácil De llevar Ahí Si le digo Que se monta Aquí Y Ya puedo Cogerlo Vamos a hacer Lo de Las cápsulas Y Ya Vamos Esto Vendré que echar esto yo creo que la estoy liando pero es que no veo lo de los triangulitos que cogí a ver qué supone que me cuantos me da por esto ole pues me ha dado unos cuantos, cacerola portátil oye pues me ha dado unas cuantas cosas, vamos a echar un par de ellos más supongo que en función de la combinación te dará unas cosas u otras pero mira me han salido menos cositas, cacerolas, turbinas y ahora me monto no 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 yo quiero llevarte con tu amigo pensado puedo coger a él ah que puedo llevármelo a la bomba la bomba me he dejado la turbina aquí va va esta fatal tu que haces loco va loco apóplate bien eh que no se mueve ni a eso pero dónde vas loco vente para acá vamos sube que mal me voy a apañar yo con esto porque no subes ya os lo digo que con esto me voy a apañar yo fatal gracias a ti he llegado a mi destino vale de vuelta dame otra semillita dos semillitas color claro me soluciono una cada uno vale vale no me cuentan nada más vamos a volver para allá vamos a girarlo y ya va a por el miniboss ese no he disparado aquí ya vale vale es ese simbolito que hay en el mapa porque entiendo que esto es para hacer tal pero el simbolito ese como de una vasija que leyes es misión de los colo o algo así vale 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 y esto qué ese ring porque eso es un ring de combate pero lo sabe todo el mundo la cuestión es qué tengo que hacer vaya ignia vaya ignia luminosa antes de enfrentarme a esto descansar no quiero descansar lo que quiero es cocinar lo poco que tenga vamos a coger cocinar y vamos a añadirle una gelatina y vamos a añadirle una gelatina no me acuerdo de la combinación de escuelas comida comida sospechosa vale si cocino esto setas picantes ¿no? algo así salteado salteado de frutas y setas picantes resistencia al frío mira genial vale no puedo quitar esto quitar quitar y esto no sé si se si se cocina más esto vamos aquí a ver esta pero mira sospechosa pero me cura a ver disculpa la montaña nevada te aguarda ahí arriba las temperaturas son extremadamente bajas si no te preparas a conciencia perderás energía vital a pasos agigantados y quizás se te aguante por completo ¿te has aprovisionado? no vamos a ver si me dice alguna receta vale vamos a darle un poquito vale voy a ir a la vez procura no comer algún plato que tal me meto temperatura la semilla luminosa se podrá claro es que por aquí si va a hacer frío no debería subir pero quiero coger las vallitas y tal ígneas cocinarlas y luego ya reaparecerán por aquí se puede subir aquí ya descendió el frío hace demasiado frío para mi cuerpo vale vamos a meternos por esto ¿dónde está? vamos a meternos por esto a la descanter es la descanter pero no, es por aquí es la descanter que la descanter pero se puede ir y como lo ha generado el atleta la descanter no puedo no, eso no puedo ganas tengo de poder explotar cosas toma pedernal y un rubí vale aquí ya no me queda nada más creo es esto que brilla una flechita vale, por aquí tendré que volver es que entiendo que no puedo explotar por donde subí por aquí por donde bajé, no por donde subí no sé ni hablar a ver, recupérate, link y seguimos subiendo vale tengo algo que combinar no bueno, esta vamos a esto con el mandoble oxidado estoy pensando yo que tengo esta de madera que se puede descombinar se ha combinado ya cachis en amar no puedo aquí ya empieza a hacer mucho frío vale entiendo que tengo que coger esta plataforma y llegar de alguna manera ahí y guiarme a palos con alguien pero no sé cómo porque no veo un lugar en el que dejarlo ahí y desde aquí llego vamos a coger arquito este equipado punto primero vamos a ponernos hoja de recluta no tío no me lo puedo creer me acabo de quitar eso pero no me lo puedo creer este tampoco este me da demasiado buena suerte mierda tío qué malo soy esto y y ya no me interesa comérmela tío no No, no. Me he tirado afuera. No me lo puedo creer, tío. No estoy yo muy inspirado, eh. Me cabe combate, pero no entiendo por qué no. ¿He perdido las comidas? No. Aunque sean comidas sospechosas, creo que voy a cocinar alguna más. Por ejemplo, no he querido matar animales. Oh, no le maté. Oh, sí. Ah, sí. He cogido a otro. Ha volado a otro. No. Quiero. Esto. Coger. Con... Esto. Y dos, tres gelatinas de esto. No. Quitar una. Y vamos a poner esto. Cocinar. Vale. Planta vigor. Coger. Esto. Yo creo que no sirve de nada. Las semillas luminosas para... cocinar. Anda, mira. Eh... Perfecto. Y más cosas. Fruto Igneo. Vamos a coger... Esto más esto. Bueno. Y... Con esto... Y una gelatina. Bueno, me curan. Ya está. Vamos a ponernos... Esto. Y vamos a equiparnos... El... Arquito. Este. Vamos a seleccionar... Vamos a seleccionar... Ahí. Agárrate... Link. Vamos. 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 No. No. Qué mala suerte. Me ha quitado menos vida que antes. ¿Pero por qué? No entiendo por qué. Perdón. Nada. ¡Ah! Pero será porque se me agacha, pulso demasiado eso. Vale, tengo que tomar esto... y esto. ¿Dónde te vas, perro? ¿Dónde está? ¿Pero por qué te agachas? Vamos a coger... Vaya, genial... Esto no me lo puedo comer, ¿no? No lo veo. Tío... No se transforma. ¿Y ahora esta turbina? ¿Para qué? No me dan ni un cofre ni nada. Tiene pinta de que tengo que ir a hallar. ¿Alguien me puede explicar para qué sirve esto de aquí? Vamos a coger esta flecha. ¿Puedo coger las flechas mientras llevo esto? No. A ver, turbinas no tengo en mi alforja. No tengo turbinas. ¿Y esto qué es? Igne... He lanzado una potente llama, por ejemplo. Normalmente servía para defenderse de los monstruos. Pues vale. ¿La turbina? ¿Dónde está? Aquí. Tengo que llevar. Aquí. 100%. Ahora, claro. Esto tendré... El lograr sin caer. Dejarlo ahí. Su madre. ¿Esto vuelve a su sitio? No me lo puedo creer. ¿Y eso para qué me sirve? Ahí. ¿Qué liada? ¿Qué liada? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, qué manera de terminar. Tengo que terminar ya esto. Voy a parar ya de jugar. ¿Y me vuelve la turbina? No me vuelve la turbina. Es que no sé... Pero... Pero alguien me explica... ¿Por qué no se agarró? No, alguien me explica... ¿Dónde encajo la turbina? ¿O para qué me sirve la turbina? Ahí me lo ha explicado. No, ¿verdad? Si descanso, ¿se me recuperaba la... esta? No, no se me recupera. Vamos a comer algo. Porque es que si no... Eh... Esto no quiero comer. Vamos a probarnos una de estas sospechosas. Mira, me queda una cuevita ahí. Por inspeccionar. No, 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 no. Vamos a escuchar. Ya duele! Nos agarra, tío. Voy a tener que saltar otra vez y pegármela. ¿O qué? No. Porque he cambiado de guía. Yo creo que ya está ahí. Vale, ¿y por dónde bajo? Vale, ya me lo has dicho. Ey, descender. Oh, no. ¡Gracias! ¿Ir por donde entré? ¿Que dejé el clavado a la flecha? ¿Entonces que me falta de aquí? Viendo. Vale, pues nada. Sigo para arriba. Con esto y ya está. Bueno, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. Llevo rey media. Y me tengo que apañar un poquito más. Estoy ahí un poco merdecillo todavía. De los controles. De no agacharme cuando no tengo que agacharme. Y esas cosas. Y veo hacia ahí. Parece como que hay... ¿Vale? ¿Pero cómo debería bajar, no? Mirad. ¿Esto? ¿O qué? Curiosidad. Vale. Tengo que cocinarme las setas con los signeros. Vamos. Grillo vigoroso. Hay otro grillo ahí. Cuidadito. Para que pueda cogerlo. Vale. Pues. Amadito. Vale árbol. Me sirves... De poco. Mira que bien. Vamos a abrir esto. Elixir vigorizante. Mira que bien. Pues macho. ¿En serio? Bueno. Me vienen bien las flechitas que luego siempre me faltan. A ver. Voy a cambiar porque es el único hacha que tengo entonces. Vale. No voy a bajar. Vamos a volver a subir. Para que manía tengo de... De agacharme en vez de correr con la B. Ops. ¿En qué otro juego tengo? Que se... Salen estos bichos. Quiero decir que por aquí no he pasado. Y ahora que se romperá pronto. Vamos. Ya muy felices consiguiendo rápido esto. ¿Por qué sostienen el tick y en los de abajo no? Me faltan cosas por hacer abajo. Entonces. Entiendo. Vamos a coger aquí. Manzanas. Coger. Con una de estas. Y una gelatina. A ver si... Ah. Voy a cocinar vaya Ignea solo. A ver si me da el... Cuanto tiempo me da de temperatura. Resistencia al frío dos minutos y medio. Y... Esto. Con esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Dime que me da resistencia al frío. Lo cheta de setas. Me cago en barro. Pues vaya mía es la de resistencia al frío. Voy a tener eso. Vamos a cortar. Resistencia al frío. Y esto... Pero vaya mierda de Lysir vigorizante, ¿no? Parece que los golden reclutas y brigadas defienden el jardín del tiempo con total lealtad. Tamente enormemente que supongo una amenaza a Link. Pero debes comprender que si quisiéramos defendernos de posibles invasores necesitábamos tropas. No tenemos que subir ahí. Vamos a pasar de estos. Vamos a meternos por aquí y espero que aquí no haya frío. Wow. Me acojona. Vamos a coger esto. Calatina gélida. Aquí ya sube la temperatura. Vamos a coger las luminosas. Lord Bomba. Vale. Vale. Ah, mira. Muy bien. Vale. Eh... Con esto... Con este. Aquí abajo. Parece que hay algo. Pero no vamos a bajar. Vamos a subir. Eh... Aquí. Me das algo de resistencia al frío, tío. Dime no. Dime no. Dime no. Dime no. Dime no. Joder. Ambar. A ver. Quiero terminar con algo decente, pero... No hay que... No hay que usarlo. No hay que usarlo. Dime no. Vamos a poner elẳn. No hay que usarlo. Cómo ya lo que he dado. eso que salió supongo que será la madre de todos los vamos a tirarle otra me das un cofre ábrete patadón no pero bueno tendré que dejarme poco pero por ahora no quiero eso qué es eso qué mierda es eso a ver qué más tenemos por aquí he gastado dos flor bomba no mola mucho setitas y ahí atrás me dejó algo yo diría que no a ver dios ahora que no vamos a ver con esta, a ver si la destrozo ah, una lanza oxidada nuestro Lito y aquí volvemos, y no tengo lo ígneo es que la cuestión es, hacia donde tengo que ir quita medio corazón, eh con una vaya ígnea sin cocinar no me da resistencia y a donde tengo que ir no, y no no puedo creer pero preferí haber muerto, tío ahora no puedo subir por ahí no, 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 no... esto tío hacernos ostras, aunque sea vale cocinar y si le doy veracina feliz, ¿qué pasará? maraño es que saldrá no 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 quiero saltar, pero creo que me va a tocar saltar un palo de madera va a tocar ir para abajo. Pero ahí arriba, como me he caído, la he liado, ¿no? ¿Y el agua qué? No me lo puedo creer. Está demasiado fría y no podía salir. Vale, supongo que me dejará ahí y con la resistencia, espero. Vale, antes de caerme me deja. Pero sin la resistencia al este. Yo estaba subiendo aquí, estaba viendo lo de ese árbol y me caí. Vale, ¿y ahí arriba? Tengo esta, que me da ocho minutitos. Un ámbar. Paro de madera. Anda. Lo acabo de ver. Tengo que ir ahí. ¿Y cómo subo hasta ahí? Para subir tengo que bajar, ¿o qué? Lo voy a subir aquí. No voy a poder. ¿No? ¡Suscríbete! ¿De ahí solo bajo? ¿Cómo subo? A ver, me cago en la mar Puedo Hubo hasta ahí Porque por esta no voy a poder A dar igual De ahí hay un cofre Guapo Tendré que ¿Puedo combinar? ¿Puedo combinar? Esto con esto No ¿Qué tendré que hacer, tío? ¿Puedo subir ahí? ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué tendré que hacer? Si estáis, salientes por abajo Si estáis salientes por abajo Si estáis salientes por abajo Vale, me da poca resistencia al frío. No entiendo lo de bajar para subir. No entiendo lo de bajar para subir. No entiendo lo de bajar para subir. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo lo de bajar para subir. ¿Qué? flechas. Vamos a coger esto y vamos a cocinar, cocinar, coger, vamos a coger dos, estos dos y ya está. Platazo. Wow. Resistencia al frío, siete minutos más. Vale, con esto. No me sirve cruzar este puente. ¿Para qué? ¿Para qué quiero bajar por aquí? Es un vicio, ¿eh? No sé cuándo cortar. ¿Para qué tengo que descender si lo que quiero es subir? Eso es lo que me raya. Aquí tiene que haber enemigos o algo, tío. ¿De dónde vine al principio? No lo puedo creer. Vale. ¿Pasito cocinar algo más? Vamos a cocinar esto. Y... ¿qué más? Ah, mira, una manzana. ¡Velocidad! 24 segundos... Me gustaría salir del río, la verdad. No sé para qué sirve esto. Vuelvo. Vale. Vale. Comiditas. Velocidad. Y esto, resistencia... No. Es que este es el de frío. Vamos a comer esto. Esto es para un coloc. Pues no me hace gracia, tío. Me hace gracia, sobre todo, porque no sé por dónde ir o qué hacer. Pero al menos aquí hay otras tres igneas. Al menos aquí hay otras tres igneas. La resistencia. Tío, tardo mucho con las flechas, ¿eh? En disparar. Veo ahí barcas, tío. Tenía que haber bajado por el otro lado. Es que... ¿Merece la pena ir por ahí? Veo ahí, un bichejo. Voy... las tres igneas que no voy a despreciar. Vamos a subir por aquí, y por donde baje. También ha pegado. ¿Algo me tiene que servir venir hasta aquí, tío? ¿Algo me tendré que encontrar para que me ayude? No hay nada, su madre. A ver, ¿qué es esto de aquí? La esfera de energía, vale. Bueno, me queda este y otro más. Y si bajo aquí, luego por donde subo. It's the question, me tocará cruzar y volver a hacer el percorrido. No me ha hecho daño, me ha dolido. Un paro de madera. Un paro de madera. Vale, me ha servido para poco venir hasta aquí. Vale, vamos a coger dos de estos, tres de estos. A ver, si no, me voy a coger simplemente las vallitas, porque si esto me da mucha más vida. Ves, me da mucha más vida. Resistencia 12 minutos y voy a cocinar esta, aunque sea sola. Con una de estos para que no me dé mucha vida, pero que me dé algo de resistencia al frío. Tres minutitos, bueno. Tres minutitos, bueno. He echado a uno que me ataca. Ahí arriba. No puedo llegar ahí arriba, ¿no? No puedo llegar ahí arriba, ¿no? Aquí es imposible. Lo he matado para nada. Voy a coger este hacha. Pues, me va siendo hora de... Ahora encima me vas a atacar desde ahí. Es como subir, tío. Una puerta, tío. Pero, ¿me sirve suficiente como para subir ahí? Claro, ahora me voy a acercar y me van a... Vale, no me interesa. Me largo. No puedo bajar, no creo que bajen. No puedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Está la pira! Vamos a ponernos ya la resistencia. Esto me da 3 minutos. Y esto me da 12 y medio. Vamos a coger esto del tirón. Esa es mierda no tener más resistencia, tío. Vamos a coger esto del tirón. Vamos a coger esto del tirón. Vamos a coger esto del tirón. Los sprints son... ...lamentables. Igual tendría que bajar a este... ...justo a este pico que tengo ahí. ¡Uh! El dragoncito. A ese cuadradito... ...igual debería bajar. Va, pero ahora no lo voy a ver. Ah, no, el cuadradito es eso de ahí arriba. Vale, que es donde combatí. ¿Y ahora qué hago, tío? ¿Cómo subo hasta eso? Esa es la cuestión. ¿Cómo vuelvo para arriba? He bajado, pero ahora como vuelvo para arriba. De ahí abajo... ...no había manera. Estaba aquí... ...y no tengo manera de subir. ...y es que aquí... ...he pasado por debajo... ...he llegado a un punto en el que ya no podía salir. No sé. No sé. ¿Qué leches hacer? Vamos a hacerlo bien. No quiero volver a... ...a apretarme la leche. Aquí abajo no había, tío. No sé qué hacer. ¿Puedo volver a eso de ahí? ¿Puedo volver ahí? Vamos a intentar ir ahí. No sé qué, pero... ...vamos a hacerlo. No estoy a la misma altura. Pero bueno... ...aquí no hay nada. Me estoy niando, eh. Estoy encima de donde... ...tengo que ir. Estoy debajo de donde tengo que ir. La cuestión es que quiero salir del frío. Pero no sé cómo salir del frío. ¿Veis? No puedo ir ahí. No puedo ir ahí. ¿Qué leches hago? Tampoco soy capaz de subir ahí arriba. No está la balsa que traje. Cago en la marsalada, tío. ¿Vale? ¿Vale? Ahora viene a este lado. ¿Vale? ¿Vale? Se ve ahí?! Ahora me voy a mover a Cali. No caí. Vamos, no. Ya está listo ya está. Si voy aFP nopy. ¿Qué lío? ¿Choен que아e poder? ¿Vale? ¿He bajado aquí demasiado pronto? Ya no lo sé. Voy a bajar aquí. No sé cómo, pero tengo que bajar ahí. A ver. Un segundo. Ya estoy. Vale. Claro, porque antes no vine por aquí. Me he centrado y no he subido ahí. Y aquí como bajé. Vale. Por aquí arriba no había venido. Esto de aquí arriba... No vine. Sí, sí vine. Sí vine. Es donde me atacaron esos. Porque yo les disparo una flecha. Pero... Por aquí para atrás no vine. Y ahí ya me puedo pasar a eso de ahí. Vale. Me faltará ese templo por hacer. Pero una vez salga de esto del frío... Lo voy a... Lo voy a dejar. Vale. Por aquí no había venido. Y es que ahí hay unos... Guardias. Y un cofrecito. Venga, suéltame cositas. Ahí hay un cofre. Me dará un ópalo o algo así. Porque en demasiado petit sería una casa con resistencia al frío, ¿verdad? Flechas de madera. Por cinco flechas de madera. ¡Suscríbete al canal! Vale, sé que algo he hecho mal Eso lo tengo claro La cuestión es que Aquí ya dejo de tener frío Y con eso Me conformo Ahora mismo No es mucho, pero Esto Puedo combinar Ahí estaban los bichos Que he visto Hijo de tener frío Al menos No hay que comerse nunca No hay que comerse nunca Nada así a la ligera Porque muchas veces Es extremadamente necesario Vale, ahora sí que sí Ahora sí que sí Creo que es bastante adecuado Vamos a cocinar Porque voy a necesitar esto Cocinado Voy a ir dejándolo por aquí Voy a terminar de cocinar esto Pero me voy a despedir Espero que el vídeo Se haya gustado O se haya divertido O se haya entretenido Y nada, una vez llegados Hasta este punto Solo creo que me recomendéis A vuestros amigos Y a vuestros enemigos Espero verlo en cuanto En el siguiente vídeo No os falléis ¡Gracias! 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 Gracias.